hoy te traigo un vídeo muy interesante vamos a hablar de alerón y te voy a decir cuánto me cuesta al pasar por el taller con mi bm s 1000 rr mi lindo bichito acaba de cumplir un año conmigo y la verdad que no puede estar más encantado acá tengo las dos facturas una es de los 1000 kilómetros que es obligatorio hacerle a la moto y la segunda es la del año que está recién hecha aparte de cuidar la moto guardarlo que esto te va a servir para el día que venda la moto antes de seguir con el vídeo te quería decir unas cosas que soy una persona que me gusta informarme sobre mi moto sobre mi modelo que sale que consume que me sale al pasar por el taller cuál es la velocidad máxima me gusta esos detalles más cosas sobre mi moto muchísimo mejor comparto información real todo lo que me sale todo lo que sé sobre este modelo de la bm s 1000 rr empecemos por esta la primera la más importante mil kilómetros un consejo muy importante no esperes a los mil kilómetros lleva muchísimo antes para que le cambien el aceite el filtro que es muy importante en este caso recién mire y la llevé a los 960 kilómetros también cuando no entregan la moto viene limitada los primeros mil kilómetros una vez que le hagamos la revisión de los mil kilómetros la deslimitan te voy a decir todo lo que le hicieron y al final el precio esta primera operación se llama control de rodaje cambio del aceite del motor con el filtro de aceite cambiaron la junta y usaron un aceite 5 w 40 y listo es algo muy básico la primer revisión de los mil kilómetros es el aceite y el filtro nada más y todo este proceso me duró muy poco la llevé y en dos horas me la entregaron todo esto me ha costado 161 euros no te olvide que este proceso es obligatorio si no lo llegas a hacer o te pasa de kilómetro vas a perder la garantía de tu moto que en este caso son tres años pasamos a la segunda parte que recién lo hice acabo de venir de la concesionaria oficial que te lo recomiendo esto también es muy importante donde compraste la moto siempre llévalo ahí si no te gustó el ambiente o lo que fuera la puedes llevar a otro sitio pero siempre que sea oficial de la marca en este caso es bm esta es la del año o si le hacía a la moto 10.000 kilómetros en este caso como le hice 4.000 kilómetros no llegué a los 10.000 así que me tocó la del año en esta hay más cositas cambio del aceite del motor con el filtro tensión de la cadena con el tema de la cadena fui yo que hablé con el chico para que hable con el mecánico y me ajuste la cadena estaba bien pero creo que le faltaba un puntito porque desde que me entregaron la moto jamás toqué la cadena así que la engrase también le cambiaron el líquido de freno a estas motos cada año le cambian el líquido de freno obligatorio porque esto tiene que frenar sí o sí revisan que el sistema funcione todo correcto pero te lo cobran el precio de todo esto 228 euros en este caso no importa cuánto te cobren lo más importante para mí que te lo hagan bien que la moto salga perfecta y no tenga ningún tipo de problema llegamos al final mi consejo llévala a un taller oficial no te pase con el mantenimiento llévalo a tiempo para que lo revisen y la verdad parece que no pero la moto se comporta diferente frena mejor es más ligera cuida la cadena ajusta la la bala que la moto no duerma en la calle usa casco usa protección comparto toda esta información para ustedes y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau